Bienvenidos a Audionovelas 83 si lo escuchas en otro lado es que fue robado. The Girl Who's a Post, Tokenfest, Herloff, Volumen 3, Parte 2. No, más que linda, el estímulo es demasiado fuerte, es la primera vez que la veo en medias y falda, se ve bastante adulta y hace que mi corazón lata de prisa. Se sentó frente a mí y comenzó a ver con mucha seriedad mi examen, al ver la me. Sentía avergonzado de tener sentimientos impropios, ahora no somos novio y... Novia somos estudiante y maestra, cuando menos debería de tener esa tensión. Al ver las respuestas, parecen fallo sin cuidado, error de elección en las... ¿Fórmulas? Hay muchos como esos, no me digas que eres de los que sé. ¿Memorizan por completo los problemas? Ah, podría ser así, al final no sabía si estaba usando la fórmula correcta en... Muchos problemas, desde los problemas hasta las respuestas las había... Memorizado y no sabía cuál usar entre las que tenía... En... Creo que en las matemáticas más que la memorización lo importante... Es la comprensión, si lo memorizas son los patrones verdad, aunque recuerdes... La pregunta y las respuestas puede que no te sirvan, en cuanto a eso creo que es... Lo mismo con las materias culturales. Después de eso Nanami-san continuó corroborando la hoja de respuestas, daba... Explicaciones en las preguntas que tenía equivocadas. La manera de responder. ¿Por qué me equivocaba, la fórmula correcta, me lo explicaba todo? Preguntaba. En lo que no entendía y ella me explicaba cordialmente, su tono de voz no era... Duro, era bastante gentil. Hubo algunas ocasiones en las que me sentía... Avergonzado por la manera en que me equivoqué, pero sentía cortesía en la... Manera en que me enseñaba. Lo siento por los maestros de la escuela, pero me da la sensación de que me... Entra en la cabeza cien veces mejor cuando me enseñan a Nanami-san, posiblemente. El problema no sean los maestros, más bien sea mi corazón. Estaba sentado de... Frente a Nanami-san. Y ella se extendía hacia mí para enseñarme, al principio la... Estaba escuchando con mucha seriedad, pero eventualmente me di cuenta de... Algo. El saco y la falda que está usando Nanami-san, dijo que eran de Tomoko-san. Pero me da la sensación de que le queda extrañamente grande, cuando se... Extendió, podía verse un poco entre su cuerpo y la ropa, posiblemente por eso. Usaba la corbata para cubrirse, pero se le había aflojado un poco. Estaba por verlo. Pero me apresuré a desviar la mirada, pero sin querer terminé viendo algo. Naranja desde la esquina de mi campo de visión. Joe-sin, ¿qué sucede? Nanami-san, este, cubre tú, se te puede ver. Solo con esas palabras se apresuró a cubrirse y regresó a estar en su posición. Cuando estaba reclinada hacia mí, después de eso susurró mientras me fulminaba. Con la mirada viéndome hacia arriba. ¿Viste? Solo un poco, pero, algo como verlo claramente. Naranja. Con esa palabra mi cuerpo tembló ligeramente, le dio vergüenza que la viera. Comenzó a temblar y lo único que pude hacer fue ponerme de rodillas, pero ella... Hizo que me pusiera de pie. Bueno, la verdad no me importa que me veas, pero solo un poco. Tras decir eso volvió a irse de la habitación, esto es, lo dije de la manera. ¿Correcta? Lo mejor hubiera sido no haberle dicho nada. No importa cuánto lo... Pensara, la respuesta no llegaba, pero, ¿cómo decirlo? Como hombre podría... Decir que tengo suerte, pero me da la sensación de que le sería desagradable si... Me le quedaba viendo en esa situación, aunque terminé diciéndole. Después de eso Nanami-san regreso a la habitación usando un lindo gris. Con. Esto, te puedes concentrar, ¿verdad? Dijo eso y solo asentí en silencio. Pero bueno, desde el momento en que te tengo como mi maestra se me... Aceleró el corazón en cuanto a eso te ves linda. Gracias por halagarme, pero vamos, concentrémonos en los estudios. Tenía las mejillas un poco enrojecidas mientras reanudábamos con los estudios. Viendo la hoja de respuestas. La primera vez que lo leí entendí un poco, pero... Ahora entiendo mucho mejor las preguntas del examen. Estábamos hablando de... Manera diferente a lo normal, también usé concentración y esfuerzo, pero aún... Así se sentía que era un cansancio cómodo el que llenaba mi cuerpo. Para cuando terminamos de estudiar Tomoko-san nos trajo algo de chocolates. Con té rojo, parece que Nanami-san se los había pedido. Bebí un poco del té rojo. Y me llené la boca con los chocolates, sentía como la dulzura y la calidez se... Derretían en mi boca, fue bastante bueno para mi cuerpo cansado. A partir de hoy estudiaremos todos los días, yo también estoy repasando, con... Esto tus calificaciones aumentarán, ¿verdad? Lo siento mucho, pero... ¿Podría contar contigo? Irás a la universidad, haz... ¿Pensado en qué es lo que harás en el futuro? Con mis palabras Nanami-san dejó la taza de té en la mesa y me mostró una... Sonrisa gentil. Yo, quiero convertirme en maestra. ¿Maestra? ¿Por eso eres tan buena enseñando? Bueno, aunque apenas estoy empezando. ¿Así que sensa? Si eres tú de seguro serás una maestra espléndida. Tras decir eso intenté imaginarla como maestra, cuando al mismo tiempo tuve... Un mal presentimiento, incluso si ella se volviera maestra de secundaria o... Preparatoria, en definitiva será popular, en definitiva aparecerán chicos que... Terminaran gustándole, dependiendo de las circunstancias no sería de extrañar... Que se le confesaran... No, en el peor de los casos podía ser popular incluso entre... Los mismos maestros, más que con los estudiantes estos tienen más posibilidades... Me gustaría apoyar su sueño, pero al mismo tiempo terminé sorprendentemente... Preocupado. Joe Sin, ¿por qué pones esa cara? No me digas que estás preocupado de... ¿Cuándo me vuelva maestra? No, bueno, más que preocupado, si te vuelves maestra de secundaria o... Preparatoria, en definitiva serás popular. Creo que me estoy preocupando demasiado pero aún así no diré nada más... Preocupándome por lo que falta aún bastante tiempo, sintiéndome inseguro solo... Por imaginar... Nanami-san parecía feliz con mis palabras. Se metió a propósito... Bajo la mesa redonda y se me acercó... Y de esa manera terminó poniendo la cabeza... Sobre mis piernas... ¿Quería hacer esto? ¿Podría hacerle una molestia tener que... Levantarse? Estaba un poco sorprendido y atónito mientras la veía... Y ella volteó... A verme estirando su mano izquierda. Si te preocupas tanto, estará bien si para cuando sea maestra ya hayas puesto... ¿Un anillo en este dedo? ¿Ponerte un anillo? ¿Alguna clase de repelente de demonios? Tenía algún... ¿Efecto ponerte un anillo en el dedo, anular, izquierdo? Me le quedé viendo a su dedo y entonces entendía a qué se refería. Nanami-sanal. Ver mi reacción... Puso una sonrisa de satisfacción... Y yo bastante avergonzado. Desvíe la mirada. No. Vamos, si te pones uno de esos aunque no sea verdad, debería de... Tener efecto, es algo dentro de mucho, no sabemos lo que pasará, de alguna... Manera intenté decirlo, sólo eso. Intenté hablar como si pusiera excusas, y Nanami-san sólo guardaba silencio, yo. Sin saber qué más decir también guardé silencio, y al final abrí la boca lentamente. Un anillo, ¿no es muy pesado como regalo? Claro que no, estaré feliz con cualquier cosa que me regales, ah, no es como... Si te esté pidiendo algo, estoy feliz sólo con estar juntos. La voz de Nanami-san se hizo más gentil, pero que bueno, parece que piensa en... Que estaría feliz, um, entonces parece que estará bien con regalarle el collar el día. Del aniversario del primer mes. Después de eso Nanami-san agregó, esforcémonos a también a partir de ahora. En voz baja pero aún así la escuché, ambos sonreímos sin siquiera vernos al rostro. Claro, esforcémonos, tanto con Nanami-san como en los estudios. De nuevo me llené de determinación. Interludio. Mano izquierda y rumores. Joe Sin regresó a casa y me encontraba sola en mi habitación dejándome caer. Sobre la cama, hasta hace poco tenía sus piernas de almohada, pero ahora es una. Almohada normal. Extendí mi mano izquierda hacia el techo y vi mi dedo. Allí no había nada, no hay. Nada pero por algún motivo no podía desviar mi mirada de él. ¿Cuándo le estaba? Ayudando a Joe Sin con sus estudios hablamos de los sueños para el futuro, en. ¿Ese entonces él estaba preocupado y sin querer le dije eso? Si aquí tuviera un... Anillo. Ah, Mo, ¿por qué dije algo como eso? Joe Sin estaba en problemas. Fue considerado, pero me preguntó si no era muy pesado si me regalaba uno, me. Llaman la atención los accesorios, pero cuando mucho algo barato que pueda. Comprar con mi mesada. Algo como ponerme un anillo en este dedo, hay un límite. Para lo rápido que puedo ir, no sé qué es lo que pase con nuestros sentimientos. Con los de él, pero... Joe Sin, ¿cuánto me quieres? Toqué mi frente con el dedo, recordé la fotografía en la que me besó en la frente. E intenté acariciarme un poco. Aleje el dedo y me acaricié los labios con ellos, no. Fue casualidad, ¿puedo tomar eso como que lo hizo porque en verdad le gustó? Realmente no entiendo bien los sentimientos de los chicos, pero al ver esa... Fotografía la inseguridad dentro de mí se hizo menor, en serio solo un poco. Ahora que lo pienso, parecía que le era difícil hablar de lo del domingo en la noche. ¿Por qué me habré quedado dormida? Bueno, si tuviera que decir algo es porque... Estaba borracha, aunque sea porque comí demasiados bombones con whisky y en... Verdad es una pena, pero ¿qué es lo que pasó como para que Joe Sin terminara? ¿Besándome en la frente? ¿No será porque no tuvimos algún beso de despedida? Entonces aunque haya sido una coincidencia podemos pensar que mis acciones... Fueron las adecuadas. Pero no volveré a comer de esos bombones con whisky. Apreté el puño llenándome de determinación, eso es porque aunque cumpla veinte... No pienso beber. Pero aún diciendo eso, apenas va el segundo día de la semana. Me da la sensación de que hay sido dos días muy espesos, a pesar de que él... Domingo en la mañana fue algo melancólico, a partir de entonces fue felicidad. Cuando desperté Joe Sin estaba a mi lado, desayunamos juntos, y fuimos todos. Juntos a la escuela, la verdad es que me desperté sintiéndome un poco mal, pero... Al ver su rostro por la sorpresa todo eso salió volando. Fuimos a la escuela. Emocionados conversando, pero al final tuvo el resultado contrario. Eh. Escuchado que en la vida se mantiene un nivel entre las cosas buenas y las malas. ¿Serían algo como esto? ¿Quién diría que aparecerían esos rumores? Joe Sin. Nunca me engañó, tampoco es posible algo como un harem, bueno, él mismo. Rumor gracias a todos logramos hacer algo, pero en cambio otro rumor comenzó. A correr, aunque creo que es algo pequeño, creo. La verdad es que cuando escuché los rumores me quedé sorprendida, no era por... Lo del engaño o el harem, era por el rumor que decía que terminé con Joe Sin. Ese rumor, si no fuera solo un rumor, y en cierta manera al pasar el mes y me... Le vuelva a confesar, me disculparé pero como resultado, cuando lo imaginé. Terminé temiendo, tenía bastante miedo que sin querer terminé teniendo mucho. Contacto físico con él, incluso le di de comer en la boca. Por eso es que en cuanto... Terminamos de platicar las chicas fui corriendo a donde estaba, cuando escuché. Que se sentía solo estaba realmente feliz. Cuando platicaba con las chicas me preguntaron cosas sorprendentes de... Joe Sin, cosas como si nos besamos, que... Hasta donde hemos llegado, las... Preguntas de las chicas con novio fueron sorprendentes. Al principio respondí... Algunas preguntas, pero al final terminé hablando yo sola, Creo que fue porque me... Sentí más relajada al saber que terminaron los rumores. Entendí algo con los rumores del día de hoy, parece que todos tienen más interés. En el amor de lo que pensaba, si se escucha algo extraño de inmediato sé... Distribuye, en definitiva no puedo dejar que sepan que Joe Sin se quedó en mí. ¿Casa el domingo? Pero aún así los rumores fluyeron, fue más de lo que esperaba, nada de lo que... Diga sirve y no sé de qué manera pueden llegar a torcerse las cosas. Tengo que... Tener cuidado, no por mí, puede que termine causándole molestias a Joe Sin, en... El peor de los casos no podríamos continuar estando juntos. Por eso es que él... Día de hoy también llegamos a estar en mi habitación para estudiar, no, no es... Como si fuera con un significado extraño, pero mamá me prestó algo de ropa para... El ambiente... Puede que ese haya sido un error... Terminó viéndome, e incluso... Me lo señaló, Joe Sin tiene una personalidad seria después de todo, y eso qué... Bien pudo quedárseme viendo todo lo que quiera. ¿A estas horas Joe Sin ya habrá llegado a casa? Después de entrar a la ducha le... Mandaré un mensaje, pero aún así, en serio que es malo con los estudios, es... Serio, creí que de seguro sería bueno con los estudios, pero no se puede juzgar a... Las personas por como se ven, bueno, no soy quien para decirlo. En serio, tiene una personalidad caballerosa que siempre me salva, el domingo. Estaba dormida indefensa, si estuviéramos en los lugares del otro que hubiera. ¿Hecho Joe? ¿Joe Sin lo atacaría? No, 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 no lo haría. Con quien me estoy excusando, pero sólo de imaginarlo siento mis mejillas. Enrojecerse, un momento a solas, el dormido frente a mis ojos, ¿qué haría? ¿Pasará algo como eso? No sirve de nada sólo pensarlo, por ahora me levanté. Esforcémonos también mañana, estudiaremos juntos, me esforzaré con nuestro. Amor, ahora que lo pienso le dije cuál era mi sueño para el futuro, pero, ¿cuál? ¿Será el de Joe Sin? Ahora me gustaría preguntarle a él, si es posible me gustaría. Que fuéramos a la misma universidad, estaría realmente feliz. Al imaginar que podría ir con Joe Sin a la universidad terminé sintiendo mis pasos. Más ligeros mientras me dirigía a tomar un baño. Capítulo 02 Pequeño viaje y mi mentira Al inicio de la semana para mí ocurrió algo sorprendente, no tenía ni idea que Terminaría llevando tan cruel batalla, cuando menos la vida escolar continuaba en Pasí ninguna eventualidad, pero con esto del examen creo que ahora no habrá Problemas así que pasaba el tiempo con Nanami-san tranquilamente, y era Bastante divertido. Íbamos junto a la escuela, almorzamos juntos, salíamos juntos de la escuela. Cenábamos y estudiábamos juntos, podría decir que era el mejor ambiente, pero... No puedo pensar que esto es algo evidente, cuando mucho no ha ocurrido. Problemas, pero no puedo tomar estos días especiales como si fueran normales. Nanami-san me preguntó también por los estudios de fin de semana, y cómo... Agradecimiento la invité a una cita, el mismo hecho de invitarla hizo que estuviera... Nervioso, pero creo que lo logré de alguna manera, siempre acepta cuando la... Invito, pero dijo que al regresar a casa estudiaremos como se debe, tanto sé... ¿Preocupa por mis estudios? Bueno, lo imaginaba. Retomando, parece que aceptará, así que estaba pensando a dónde podríamos... Ir para la próxima cita, UM, puede ser algo cliché, pero, ¿qué tal al zoológico? Tengo... ¿Qué pensar en un plan como se debe? Los días en los que le reportaba a Baron-san y los demás continuaron, pero ya no lo necesito, ¿verdad? Eso me gustaría... Decir pero escuchan lo que quiero decirles, en especial con respecto al regalo. ¿Ped-san al ser una mujer su opinión podría servirme de referencia, además? Aniversario del primer mes, planeo confesármele de nuevo. Mostré mi determinación diciéndoselos a Baron-san y los demás, fue un poco... Vergonzoso anunciar la determinación que había dentro de mí, pero aún así... Baron-san y los demás lo recibieron de manera cálida. Ya veo, así que planeas hacerlo. ¿Es inesperado, verdad? No, no es inesperado, creo que ganarás por lo que no hay de qué preocuparse. Pero estoy nervioso, es la primera vez que me confesaré en mi vida. Así es, ese es el problema, nunca en mi vida me había confesado, incluso nunca. He escrito una carta de amor, no, bueno, no sé si hayan más igual a mí. Pero aún... Diciendo eso planeo confesármele a ella en persona, por lo que es inusual. Para dudar. ¿Necesitas consejos acerca de lo que vas a decir para confesarte? Fue en un momento extraño como si supiera lo que estaba pensando, Baron-san. Me dijo eso en su mensaje, era para agradecer, pero lo rechacé cortesmente. Muchas gracias, pero me gustaría pensar por mi cuenta cómo debo de hacerlo. Ya veo, los hombres jóvenes creciendo en verdad que brillan, estoy feliz de... Escucharlo, bueno, aunque no soy la gran cosa para decirlo. Está exagerando, pero aún así me alegra que diga que estoy creciendo, parece. Que es difícil que una persona se dé cuenta de su propio crecimiento. Ah, sí, sí, estoy hablando solo, pero, las posibilidades de que resbale son altas. Si intentas parecer extrañamente genial. ¿En serio? Sin comentarios, solo diré que cierto triste hombre cometió ese error. Triste hombre, bueno dejémoslo así, cuando mucho no preguntaré, si pregunto. Me da la sensación de que también me sentiría triste, pero al final terminé. Pidiéndoles consejo. ¿Este, se puede? ¿Estaba viendo nuestra conversación? P.H. Sanke se había tranquilizado envió. Un mensaje, cuando me preguntaba por qué tan considerada le respondí que. Estaba bien y de inmediato escribió. Creo que es algo espléndido que te le confieses de nuevo para el aniversario. Del primer mes, pero aunque no te tomes la molestia de hacerlo, no basta solo. ¿Con celebrar el aniversario? Bueno, podríamos decir que la confesión es para cerrar muchas cosas desde. Mi punto de vista. ¿En serio? Si Canon San lo dice, la verdad creo que está bien. Muchas gracias P.H. San, y. ¿Me gustaría preguntarte algo? Allí es donde le pedí consejos acerca del regalo que le daría para el aniversario. Del primer mes, un collar que le daré cuando me confiese, puede que sea un poco. Pesado, pero me gustaría preguntar la opinión de una mujer. Ah, parece que Baron San también quería escuchar el consejo de una mujer, no. Bueno, es un problema si se emociona demasiado, no sabría qué hacer. Lo estaba. ¿Pensando? P.H. tardó un poco antes de responder. Es cierto, creo que estaría bien, creo que es mejor que comprarle algo. Demasiado caro, algo hecho por el novio, creo que es espléndido, a mí también me. ¿Gustaría recibir algo como eso? Es cierto, estoy de acuerdo, así que algo hecho a mano, hace mucho que no. Le regalo algo a mi esposa, puede que aprenda algo de Tikanonkun. Qué bueno, creí que sería algo pesado. No es pesado, creo que tu novia también lo pensara igual, en cuanto a eso. ¿Tu novia te dijo algo, verdad? En cuanto a eso, ¿es cuando les dije acerca del anillo? Terminé dudando un poco y se los dije. ¿De qué hablas? Háblame más de eso. Ahora que lo pienso, dijiste que después de la cita al acuario te quedaste a... ¿Dormir en su casa? ¿Se besaron o algo? ¿Qué pasó? Después de todo se emocionaron. Recuerdo que les hablé un poco el día de la... Cita, pero disimulé las partes esenciales, y ahora parece que insisten. Por ahora. Intenté simular el beso de ambos, por más que sean ellos me da algo de vergüenza. Decírselos, pensé en eso, pero... Ya veo, así que quedó un recuerdo. Los estudiantes de preparatoria son sorprendentes. A pesar de que apenas lo comenté parece que se dieron cuenta, aunque haya... Perdido la compostura eso fue un descuido, así que intenté forzar la conversación. Hacia el juego terminando con esto. Perdí un poco la compostura, pero creo que... Estoy bien con ambos, me siento bastante tranquilo con ellos, pero Barón Sanme... Pidió que tuviera algo de cuidado con el diseño, no uno que sea masculino, sino... Más bien lo mejor sería pensar en la persona a la que se lo voy a entregar, después. De eso parece que también pensó en regalarle a su esposa un regalo después de... Mucho tiempo, pero a pesar de ello me aconsejaba, en serio que es de agradecer. Recibí el consejo de todos y al final me llené de determinación, creo que lo daré. Todo, la verdad es que nunca antes he hecho algo como hacer collares, pero es un... Poco divertido, al pensar que Nanami-san podría alegrarse me da la sensación de... Que puedo hacer lo que sea, cuando menos hasta el fin de semana no tengo... Ningún plan, creo que serán los días normales, pero el problema ocurrió el fin... De semana... No, honestamente no sé si podemos llamarlo problema, pero sí fue... Algo inesperado, fue algo de mi mamá. Nanami-san, Joe Sin, vamos a las aguas termales. Al entrar en la casa de los barato, mamá llegó a recibirme en la entrada además. ¿De qué dijo lo que menos pude haber imaginado? No, en serio, ¿qué está diciendo? Nanami-san y yo también nos quedamos sorprendidos con mamá frente a... Nosotros sin saber qué decía, estiré mi espalda pero por más atención que puse. No lograba seguirla. Mamá al verme así se llevó la mano a la barbilla pensando. Ah, es cierto, parece que me descuidé y me olvidé de los saludos, en serio. Que descuido, bienvenidos Nanami-san, Joe Sin. Este, ya llegamos mamá. Sinobu-san, ya llegamos. Buen trabajo con la escuela. Mamá sonrió gentilmente, mientras que continuó hablándonos de manera... Tranquila. Mamá, pareces bastante emocionada. Eh, Shinobu está emocionada. Nanami-san volteó a vernos a los dos y habló sorprendida, es cierto, si alguien... Que no la conoce dice que eso es estar emocionada con esa voz tranquila. Posiblemente no lo creería, pero así es mamá cuando se emociona, movía su... Cuerpo ligeramente, además de que tarareaba alguna canción extraña, no, bueno. No sirve de nada pensar que está emocionada, pero más importante, ¿qué le habrá? ¿Pasado? ¿Que no se suponía que regresaría temporalmente a casa hasta mañana? Bienvenido a ambos, ¿lo sorprendimos? Desde atrás apareció Tomoko-san poniendo las manos en sus hombros, era como... Si se escondiera atrás de mamá, aunque realmente no sé en qué ha de estar. Pensando. Me sorprendiste, no escuché que habías llegado. Fú, 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 esa era la idea, estoy feliz de haberlos sorprendidos. Lo hicimos Tomoko-san. Ambas sonreían, era como si fueran amigas jóvenes, ¿en qué momento? ¿Comenzaron a llevarse también? Si no, Busan, ha pasado un tiempo, no la había saludado más que la semana. Pasada. Nanami-san bajó la cabeza cortésmente frente a mamá, no necesitaba hacer algo. Como eso, aunque mamá parecía divertida. Desvió la mirada de Tomoko-san y sé. Le quedó viendo directamente a Nanami-san. No te preocupes Nanami-san, siempre estás cuidando a mi hijo, se divirtieron. ¿En la cita de la semana pasada? Sí, me divertí bastante. Ya veo, me alegra, este chico es bastante vergonzoso que realmente no me... Dijo nada de la cita, ¿puedo preguntarte después? Claro. Dame un respiro, no, no hay manera de que un chico de preparatoria le diga a su... Madre lo que ocurrió durante su cita. Nanami-san, no te alegres, es un apreciado. Recuerdo de ambos, no me digas que vino rápido porque quería preguntarnos. ¿Eso? No, espera, ¿qué fue lo que dijo mamá antes? Si mal no recuerdo, once. No nos quedemos conversando de pie, entren, si no Busan trajo algunos. Recuerdos, vamos, cámbiense y bebamos algo de té. Antes de que dijera algo de lo que pensaba Tomoko-san aplaudió en ese momento. Extraño, es cierto que sería extraño conversar de pie en la entrada. Siguiendola. Nanami-san y yo nos vimos al rostro un momento, Nanami-san parecía divertirse. ¿No me digas que le gusta hablar de los detalles de nuestra cita? Si es el caso me... Siento un poco inseguro, pero por ahora nos fuimos a cambiar para después. Reunirnos en la sala de estar, sobre la mesa ya habían preparadas las tazas de té. Tomé asiento y para empezar me tranquilice un poco llevando el té a mi boca y... Mamá dejó caer la bomba. Ahora que lo pienso yo sin... ¿El domingo te quedaste a dormir? En serio, no sorprendas a las personas cuando están bebiendo, estuve por escupir. El té, eso fue peligroso y fue repentino. De alguna manera evité escupir solo. Tosiendo y Nanami-san a mi lado me acarició lentamente la espalda. Joe Sin. ¿Estás bien? No podía hablar al estar tosiendo pero le hice una señal de V para demostrarle. Que me encontraba bien, pero aún así continuaba acariciando gentilmente mi... Espalda hasta que pude terminar de toser. Cuando me tranquilicé mamá volvió a... Abrir la boca. ¿Te divertiste al quedarte? No necesitas decirlo de nuevo, fue divertido, pero ¿qué con eso? Mamá me repitió la misma pregunta y le respondí como si fuera algo amargo, creo. Que es algo infantil aún viniendo de mí, volteé a ver a Nanami-san a mi lado y ella. Parecía estar divirtiéndose un poco. Es algo nuevo escuchar a Joe Sin hablando y actuando de manera diferente a lo normal. ¿En verdad se estaba divirtiendo, cómo decirlo? Ahora que lo señala me da algo. De vergüenza, ¿pero mamá aún terminaba hablando extraño? No, bueno, ¿quién diría que mi hijo hiciera eso con la chica con la que planea? Casarse, pensaba en que debería regañarlo un poco. De nuevo terminé tosiendo, vino hasta aquí para regañarme, además de que... Esto era peor que el regaño. ¿Será que Tomoko-san le dijo todo, volteé a verla? De reojo me regresó una sonrisa mientras hacía una señal de V. Se estaba. ¿Divirtiendo y yo no podía decir nada? Por cierto, ¿sabías eso, Nanami-san? Mamá dejó salir unas palabras, puede que sea su consideración, pero Nanami-san... Estaba un poco roja mientras asentía en silencio. No. Este. A una agachada parecía nerviosa moviendo ambas manos, a diferencia de antes. Habló claramente. No me desagrada, al contrario, estoy feliz. Terminé sintiendo como sudaba frío, parece que a Nanami-san le fue vergonzoso. Decirlo y se cubrió el rostro con ambas manos, ambos nos quedamos en silencio. Y mamá dejó salir un suspiro. Después de todo hubiera sido mejor llamar de inmediato para preguntar, ¿qué? Las cosas avanzarán así mientras no estábamos, los jóvenes de ahora avanzan. ¿Demasiado rápido? ¿De qué estás hablando? Diciendo cosas que dan miedo, no, no pregunté para que me respondieran. Intenté también evitar que le preguntara a Nanami-san pero en definitiva no sé. Detendría, pero antes de que le preguntara para qué estaba aquí mamá continuó. Hablando. Así que chicos, ¿vamos a las aguas termales? ¿Cómo que, así que, en cuanto pensé en eso mamá continuó hablando, Nanami-san y yo estábamos en silencio inclinando la cabeza, mamá pareció que había. Perdido la comportara por inusual que fuera. ¿Hare? No me digas que. Nanami-san, ¿no te gustan las aguas termales? Aunque. A Joe sí le gustan. Ah, no. Sí me gustan. Dije que me gustaban hace mucho, ¿verdad? Últimamente no he ido por lo. Que no puedo decir nada. De pronto dijo algo débil de mi parte, Nanami-san respondió siendo considerada. Puede que sea un poco orgulloso de mi parte, pero solo respondí con la verdad. Eso era porque, ir a los once con mis padres, me da la sensación de que no ha. Ocurrido desde que estaba en la primaria, cuando estaba en la secundaria terminé. Metiéndome mucho en los juegos, ni hablar acerca de cuando entré en la. Preparatoria. Mamá normalmente está ocupada con el trabajo, entiendo que es. Algo difícil que fuéramos de viaje, y no es como si quisiera ir especialmente. Pero. Aunque me preguntaran ahora que si me gustan las aguas termales, que no es. Lo mismo que una tina caliente muy grande. No tengo más que esa sensación. Pero creo que las personas a las que les gustan los once se enojarían. Pero mamá al escucharme puso una expresión seria, siempre es seria, pero en. Esta ocasión se sintió como si emanara una ligera presión. Fui presionado. Ligeramente y mamá abrió lentamente la boca. Yo sin, hasta ahora casi no te habías relacionado con otras personas. Enseñarles a los demás acerca de ti es algo que respeto, las elecciones de tu vida. Son solo tuyas. ¿Qué pasa tan de pronto? Incliné la cabeza y mamá tranquilamente corrigió su postura llevándose algo de té. A la boca, vi como movía su garganta al beber y junto a un gran suspiro continuó. Hablando. Pero mientras que salgas con Nanami-san, si van a estar juntos de ahora en. Adelante. Creo que deberías de hacerlo como se debe, por eso es que necesitas. Ir a toda clase de lugares a aprender. ¿Para eso las aguas termales? Sí, ir a las aguas termales para profundizar su relación, ver cada vez más está. ¿Relacionado con el crecimiento? ¿Cuál es tu verdadero objetivo? Mamá se quedó en silencio sin responder a mi pregunta, ¿por qué es tan... ¿Insistente? Me llama la atención, creo que podemos profundizar nuestra relación. Sin tener que ir a las aguas termales. Me le quedé viendo fijamente, y tocó sus lentes como si los acariciara, la conozco, siempre hace ese gesto cuando hay algo. ¿Qué está escondiendo? ¿Tiene algo que ver con lo que acaba de decir? Creo que. Después de todo más que los once, sería mejor ir a una cita normal, estaba por. Rechazarla pensando en eso cuando terminó haciendo que me afectara. Cambiaré la manera de decirlo, ¿no quieres ver a Nanami-san saliendo del onsen en yukata? En el instante en que me hizo esa pregunta terminé imaginando a Nanami-san con... ¿Yukata, saliendo del onsen? Hace poco tenía un camisón que exponía mucho. No sabía a dónde ver, era linda pero ¿no será aún peor con el yukata? Bueno, aunque es algo tradicional japonés. En el juego social hay yukatas, entiendo cómo. Lo usan para relucir el atractivo de los personajes, Nanami-san con ese yukata. De aquellos en los que no se sabe a dónde ver. Mi determinación fue movida, volteé a verla a un lado y justo ella estaba volteando. A verme. ¿Qué opinas Nanami-san? Creo que ya habíamos decidido tener una cita este. Sábado pero, si tuviera que decir algo es de agradecer que podamos ir a las aguas. Termales pero, estaríamos con nuestros padres. Creí que está bien, hacía mucho que no voy a las aguas termales, también me. ¿Gustaría intentar ponerme un yukata, también te pondrías uno, ¿verdad, Yosin? ¿Verdad? La presión de Nanami-san es fuerte, incluso más que la de mamá. Bueno, es cierto. Que me lo pondría, podía ver cómo al asentir los ojos de Nanami-san brillaron un... ¿Poco fue mi imaginación? U.M., bueno, si le parece bien la verdad es que no me... Importa. Pero después de todo estar con nuestros padres, no necesitas preocuparte. Mamá sonrió como si viera a través de lo que estaba pensando, esa expresión era. Como si lo hubiera estado planeando todo desde un inicio. Es algo evidente, pero una vez que lleguemos actuaremos por separado, papá. Y yo tendremos nuestra cita. Papá, yo y Saya los tres tenemos planeado actuar por nuestra cuenta. Lo último que harán mis padres no quería oírlo, mejor dicho, que no sería lo... ¿Normal que los padres intentaran evitar esta clase de eventos? El otro día... Tomoko-senpai estaba así, pero... ¿Por qué parecen tan emocionadas? Hasta da... Miedo. El verdadero objetivo, es que mi hijo tuviera a su novia llamada Nanami-sani. Que Tomoko-san, Genichiro-san y Saya-chan cuidaran de ustedes, pero... Nosotros no pudimos hacer nada, por eso es que hicimos este pequeño plan de... Viaje como agradecimiento. Al estar pensando mamá me habló con la verdad mientras tenía una expresión. Seria, es cierto que he estado a su cuidado y no estaría mal darles las gracias, pero... Bueno, si llevamos a actuar cada quien por su cuenta en cuando lleguemos podría... Ser un viaje a solas con Nanami-san, no creo que hayan muchas oportunidades. Para eso... U.M., creo que estaría bien a sentir. Entendido, entonces te tomaré la palabra, ¿estás bien con eso Nanami-san? Sí. Espero con ansias poder ir de viaje contigo. Muchas gracias, Sinovu-san. Me alegro que esté feliz, es cierto, no creo que yo pudiera llevarla a un viaje como... Este, me alegra haber aceptado, dos estudiantes de preparatoria en un viaje juntos. Sería imposible a menos que estuviéramos junto a nuestros padres. Qué bueno, en cuanto escuché que se quedaron a dormir bajo el mismo techo. Pensé en este plan, me alegra que no haya sido en vano. Qué bueno, ¿verdad? Sinovu-san parecía frustrada después de todo. Muchas gracias, Tomoko-san, es cierto que es para agradecerles a todos así. Que divirtámonos en el viaje. ¿En verdad piensa eso? No, bueno, creo que de cualquier forma viniendo de... Mamá las dos eran sus intenciones. Le gustaría ver ese evento en el que nos... Quedemos a dormir en el viaje a Lonsen, además de que quiere darles las gracias. A la caza barato, se aseguró dos pájaros de un tiro y Tomoko-san le siguió el juego. Así que, ¿cuándo iremos? Este, mañana. ¿A qué hora podríamos salir? Bueno, desde que pasó esto no queda más que disfrutarlo, pregunté al no saber. ¿A dónde iríamos? Pero creo que la estaba menospreciando. Por la emoción de... Los adultos terminaron planeándolo, su impulso es impresionante. Iremos ahora. ¿Eh? En ese momento, fue como si esperara las palabras de mamá cuando unas pisadas. Se escucharon desde la entrada, Tomoko sonrió como si le fuera divertido y... Mamá apretó con fuerzas el puño. Ya llegué, oye. Si no, Busan, bienvenida, ¿las cosas están listas? Ya llegué, ah, ¿ya se los dijeron? En serio, era difícil de decir, no había nada. ¿Qué hacerle? Genichiro-san y Sayachan, parecía que ya sabían del viaje, bueno, era evidente. Los únicos que no sabíamos éramos nosotros dos. Vamos, que comience el viaje. Sí. Todos excepción de Nanami-san y yo levantaron el puño cerrado, nosotros. Dos solo nos quedamos viéndolos atónitos. Al final terminamos partiendo inmediatamente después de que termináramos de... Prepararnos, el hecho de hacer el equipaje no fue muy tardado, pero parece que... Había detalles que preparar, como nuestros corazones. ¿Qué hago? De pronto un evento en el que salgo de viaje en familia con la... Familia de mi novia. Eso ya es un evento de después de la boda. Realmente no lo entiendo, pero buen trabajo. En medio de los preparativos terminé hablándoles de lo sucedido a Baron-san y... Los demás, sí, me di cuenta hasta después de haber aceptado pero posiblemente... Sea uno de esos eventos inusuales, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué pasa yo, Shin-kun? Sin querer dejé salir mi voz y Genichiro-san que conducía me escuchó, déjeme. Postura agachada para sentarme correctamente. Desde que tenemos una relación. En la que siempre me deja a la casa, no tengo resistencia con sentarme a su lado. Pero solo hoy me siento más nervioso. Ah, no, no es nada, siento que mamá se pusiera así. Recuerdo que hace poco me dijeron que las sorpresas para Genichiro-san solo... Tienen el efecto contrario, y en esta ocasión mamá nos agarró por sorpresa, por... Eso es que estoy un poco nervioso, bueno, con lo del efecto contrario puede que... Sea lo mismo conmigo, después de todo lo sorprendidos también fuimos. Nanami-san y yo... Pero a Genichiro no parecía importarle, solo terminó riendo. De manera un poco exagerada. No, no, hacía mucho que no salía de paseo, lo espero con ansias, debería de... Darle las gracias a tu mamá por planear este viaje. Por cierto, ¿desde cuándo lo estaban planeando? Al día siguiente después de que te quedaste a dormir en la casa, si no, Busan. Dijo que quería darnos las gracias por lo del día a día, la verdad es que no. Queríamos causarles molestias pero insistieron. Fue desde tan temprano los planes, me sorprende que no nos hayamos dado. Cuenta de eso hasta ahora por alguna clase de desliz. Pero aún así que hoy también nos movamos, pero tomando en cuenta el... Tiempo de traslado, es un viaje bastante largo, ¿verdad? Lo siento. ¿En serio? Moverme en la noche es algo que solemos hacer frecuente, es más. Fácil conducir de noche después de todo y podemos ver el hermoso paisaje. Nocturno. Genichiro parecía disfrutar conduciendo, la verdad es que no tengo mucho. Interés en eso, pero así será. Los juegos de carreras me gustan, pero no es como. Si estuviera muy acostumbrado a ellos, bueno, para empezar puede que sea. Porque casi nunca he salido a viajes largos. Recibí las palabras de Genichiro-san. Mientras observaba el paisaje desde el asiento del conductor, el sol ya se había. Puesto casi por completo, afuera estaba iluminado con un color naranja, medio. La sensación de que el sol me llegaba de manera más directa que en el mediodía, me da la sensación de que sería malo para los ojos quedármele viendo, pero no. Siempre le pongo atención a estas cosas, ¿cómo decirlo? Me da una ligera sensación de nostalgia. Si pudiera ver a Nanami-san con este paisaje, oh eso pensé, pero ahora no está en el auto con nosotros, ahora estamos Genichiro-san, yo y... Mamá, ¿quieres un dulce? A Oni-chan, aquí tienes y gustas. Ah, muchas gracias Sayachan. Saya, no hay para papá. Yo te daré de comer, vamos, jaam. Sayachan y Tomoko-san se encontraban en los asientos de atrás, justo ahora me... Encuentro a solas con la familia Barato, no era de extrañar que estuviera nervioso. Nanami-san, ¿estará bien en el otro auto? Está a solas con mamá. Yo-sing-kun también deberías de sacar una licencia de conducir, es divertido. Puede volverse adictivo. U-m, bueno, aunque ahora no me parece así. Los jóvenes de ahora están alejados de los vehículos, pero no te parece. ¿Divertida una cita conduciendo con Nanami? Hace mucho quería conducir rápido. Para llevar a mi esposa. Mamá, cariño. Tomoko-san parecía inusualmente ruborizada, una cita conduciendo, así que... ¿Una cita conduciendo, cómo decirlo? Se escucha bastante bien, solo con conducir. El mundo se vuelve más grande, aunque no creo que sea tan divertido. Intenté. Imaginarlo solo un poco, yo conduciendo mientras Nanami-san como copiloto. Conduciendo juntos, iremos a las montañas o el mar. Su sonrisa de perfil divertida. Comiendo bocadillos, dándome de comer, no, solo de imaginarlo quiero hacerlo. Me da la sensación de que podría sentirse bien conducir, para que pueda obtener. Mi licencia de conducir, ¿cuántos años más? Nuestra escuela permite que... ¿Tengamos licencia de conducir? Cuando regrese a casa investigaré un poco. De pronto terminé pensando en obtener una licencia de conducir, dije que no. Me parecía interesante, pero en el momento en que involucró a Nanami-san me... Llamó la atención, no sé si eso sea algo bueno o malo. Normalmente hubiera sido bueno que vinieran a solas, ¿estás bien, Joe Sinkun? Ah, sí, está bien. Cuando lleguemos estaremos todo el tiempo juntos, además. De que la que dijo que quería preguntarle algo a Nanami-san fue mamá. Nanami-san se encontraba en el auto que conduce mamá, a estas alturas podría... Llevársela a donde quisiera, que irá a preguntarle. ¿Y qué le responderá? Estoy... Realmente preocupado. Sin pensarlo dejé salir un suspiro y al verme Genichiro volvió a reír, las dos en. Los asientos de atrás también rieron. Bueno, en medio camino cambiaremos cuando descansemos, en ese momento. Basta con que vengan juntos, conduzcamos juntos de esa manera, ya que... ¿Estamos hablamos del pasado de Nanami? Me gustaría escucharlo, pero ¿estará bien que escuché algo como eso? Bueno, dentro de lo que no sea problemático, hay muchos episodios lindos. Ah, también tengo episodios lindos de Onee-chan. ¿Es cierto? ¿Aprovechamos el momento para que sepas algunas cosas? Mientras pensaba que podría estar mal, estaba emocionado solo de pensar que... Podría escuchar los lindos episodios de Nanami-san de los tres. Rayo-ko-san, ¿qué clase de lugar es en el que nos quedaremos? Un lugar bastante bueno con baños al aire libre, la vista nocturna es hermosa. Espéralo. Lo espero con ansias. ¿Ha sido antes? Así es, es un hotel con el que tengo recuerdos con papá, estoy feliz de que... Podamos invitarlos a todos. Ahora me encuentro a solas con Sinobu-san, la mamá de Joe Sin, pensé que... Estaría nerviosa pero no fue así, que es una persona con la que es fácil conversar, la... Primera vez que la vi me dio una sorprendente extraña sensación pero, al... Recordar a aquel entonces logré hacerlo de alguna manera. Volteé a ver a Sinobu-san que estaba conduciendo, escuché que en personalidad. Se le parece a Joe Sin, puedo entenderlo un poco. Por cierto, hay baños especiales para las familias, si quisieras podrías entrar. Con Joe Sin. No lo haré. Sin pensarlo terminé respondiendo de impulso, de inmediato me llevé la mano a... La boca pero Sinobu-san aceptó con una sonrisa mi respuesta, sentí como Simi. Corazón hubiera estado a punto de explotar, no, Joe Sin se parece a Sinobu-san. Pero él no diría algo como esto, ¿verdad? Estoy un poco confundida, Pe. Pero, ¿entrar a Lonsen con Joe Sin? Está bien que entren dos estudiantes. ¿De preparatoria en un baño para las familias? No, no es bueno, ¿verdad? ¿Normalmente no deberían de intentar evitar eso? Es una broma, aún es muy rápido para que entren juntos. Mo-o. Sinobu-san. Río como si le fuera divertido al verme con el rostro rojo, no sé qué tiene de... Divertido, pero es injusto que una mujer cool tenga su lado lindo. Are. Divertido. Pero. Acaba de decir, aún, ¿eh, en el futuro podremos hacerlo? ¿Cuándo? Me. Imaginé entrando juntos al baño, y terminé perdiendo la compostura sinobu-san continuaba sonriendo, era como si pudiera ver a través de mí sin querer. Llevé las manos a mis mejillas. ¿Pude sentir el calor en las palmas de mi mano? Claramente tenía el rostro rojo. Lo siento, Nanami-san. Me dijo eso gentilmente, disculpándose, moví la cabeza a los lados aún con las... Manos en las mejillas ante la repentina disculpa, no hace falta disculparse por eso. Sí fue una broma verdad, pero parece que se disculpaba por otra cosa. La verdad es que querías estar a solas con Jo sin verdad, pero, hay algo. Que me gustaría hablar contigo. Está bien, en cuanto lleguemos estaremos todo el tiempo juntos después de... Todo, si quiero escucharlo siempre puedo llamarle. Así es, me dijo que cuando no pudiéramos estar juntos siempre podría llamarle. Pero, ¿de qué querrá hablar? Me gustaría llevarme bien con la mamá de Jo sin. Por lo que cuando me invitó a ir con ella creí que sería mi oportunidad, si no busan de apariencia es cool, una persona linda, aunque no creo que sea una. Valoración que deba darle a la mamá de mi novio. Es bastante diferente a mi mamá. Justo por eso no creí que fuera a llevarse tan bien con mamá. Siento por mi hijo, algo como besar a una chica mientras está dormida. ¿Aprovechar que estabas dormida para atacarte? Se disculpaba de nuevo, pero bueno, no es como si me desagradara, al contrario. Estaba feliz, ¿estará bien decirle eso? Después de todo no me sentía bien que sé. Disculpara, eso pensaba pero... Maldición, bastaba con que lo hiciera mientras estabas despierta, aún siendo. Mi hijo es un cobarde. Te referías a eso. El motivo de la disculpa fue completamente diferente a lo que pensaba. Terminé sonriendo, y así comenzamos a reír juntas, si no busan dejó algo de tiempo, y... De nuevo abrió la boca lentamente. ¿Cómo te va saliendo con él? ¿Es gentil contigo? Jamás pensé que ese niño... Fuera a tener novia, por lo que estaba confundida en muchos sentidos, aunque... Puede que sea un poco grosera por decir esto. Su tono de voz cambió por completo, antes era cool pero ahora fue gentil, al... Mismo tiempo en que trataba a Joe Sin como alguien apreciado parecía estar... Siendo considerada conmigo lo que me hacía feliz. Al contrario, ¿en ese momento? Solo dije eso y lo recordé, la primera vez que conocí a Sino Busán, cuando... Joe Sin me besó en la mejilla, Are. ¿Sino Busán olvidó eso? Acaricié la mejilla. ¿Qué tocó en ese momento? El auto se detuvo con el semáforo en rojo, Sino Busán movió la mirada para... Voltear a verme y susurró unas palabras. ¿Ahora que lo pienso, cuando ocurrió, fue en la mejilla? En ese momento... Estaba tan confundida que... Lo recordó. No, bueno, no es malo, en ese momento dijo que era una novia de... Renta, ahora que lo vuelvo a pensar me dio vergüenza. Cuando Joe Sin estaba en la primaría solía traer muchos amigos a jugar a la... Casa, sin importar que fueran hombres o mujeres, aunque era más el tiempo que... Se la pasaba jugando afuera. Eh... Pero no continuó mucho con el tema y de pronto se puso a hablar acerca de... Joe Sin, y de algo que nunca había escuchado de él, me preguntaba si estaba bien. Que escuchara eso, pero ciertamente me gustaría escucharlo, continué en... Silencio para no interrumpirla. El semáforo en rojo cambió a verde y el auto continuó su marcha. A pesar de que se supone que debería de sentirse solo ya que papá y yo... Trabajamos, pero dijo con una sonrisa que estaría bien porque se la pasa jugando. Con sus amigos. Puede que sea una manera grosera de pensarlo, pero era una imagen que hasta... Hace poco no pensaría de Joe Sin, es que es alguien tranquilo, casi no participa. Con los compañeros de clase a la hora de jugar, siempre está solo, era un... Compañero de clases con el que no había hablado. Al recordar que lo veía así. Como si fuera algo evidente ahora que es algo como él es un sentimiento. ¿Complicado? Ahora es completamente diferente, ¿verdad? Sinobusan puso una sonrisa con algo de soledad, no lo dije, pero asentí, no pude. Mover la cabeza a los lados, solo me quedé en silencio escuchando, ella continuó. Y me dio la sensación de que aceleró el auto un poco, no estaba viendo afuera. Por lo que no lo sé, pero la expresión de Sinobusan me hizo pensarlo así. Ya veo, en algún momento de pronto dejó de jugar con sus amigos y siempre. Que regresaba a casa en definitiva se encerraba en su habitación, no salía a jugar. Y era más el tiempo que estaba solo. ¿De pronto? ¿Pasó algo? Nunca nos lo dijo, se lo preguntamos a los maestros de la escuela, pero hablaba. Con los compañeros de clases con normalidad, solo me dijeron que era un buen chico educado. Era algo extraño, de apariencia era como si no hubiera cambiado nada, pero aún. Así sus acciones fueron las que cambiaron, dentro de mí un mal presentimiento. ¿Comenzó a ser cada vez más grande? ¿No me digas que, lo molestaban? También dudé de eso, pero al investigar parece que no era el caso, por más. Que le preguntáramos a sus amigos no nos decían nada. Me sentí más aliviada al saber que no lo habían estado molestando, pero después. De todo queda la pregunta, al mismo tiempo, me sentí sola al saber que en. Realidad no sabía nada de Joxin. Al pensar que quería saber qué fue lo que. Ocurrió, no creo que si me hubiera pasado algo se los hubiera dicho a mis padres. Pero si algo lo hirió me gustaría ayudarlo. Así que fue cuando en una ocasión se peleó con su papá, que solo quería que. Lo dejáramos tranquilo. ¿Eh? ¿Joxin enojado? Eso es realmente inesperado. También tuvo su etapa rebelde, pero con esa pelea me sentí más aliviada. La. Verdades que fueron más honestos al decir lo que ambos pensaban durante la. Pelea. Shinobu puso una expresión triste, pero sonrió como si le fuera nostálgico, al ver. Esa expresión como si estuviera a punto de llorar me dolió el pecho, pero después. De todo sonreía con tristeza. Lo siento, terminé hablando de cosas sombrías, a pesar de que quería darte las gracias, parece que le di muchas vueltas. ¿Agradecerme? Yo realmente no. No he hecho nada, así es, no he hecho nada por él, a pesar de que pienso en que. Quiero hacer algo por él todos los días, he recibido muchísimo más de lo que he. Querido darle, pero antes de que dijera algo más y no, Busan movió la cabeza a. Los lados. Claro que no, cuando Yousin está contigo es tan alegre como lo era hace. Mucho, papá y yo estamos tan felices como para llorar de la alegría. ¿El Yousin de hace mucho? Es cierto, al recordarlo creo que Yousin es muy activo, me ha salvado muchas. Veces, me lleva a citas, me ha besado. Respeto la voluntad de Yousin, pero no cambia el hecho de que es nuestro. Hijo, es algo patético como sus padres. Me hubiera gustado decir que no es así, que si Yousin es una persona espléndida. Ahora es gracias a sus padres sin duda alguna, creo que solo es una opinión creída. De una chica como yo, me hubiera gustado decirlo mucho. Pero no pude hacerlo. En cuanto escuché las siguientes palabras de Sinobu-san me quedé sin palabras. Así que gracias Nanami-san, gracias por elegir a Yousin, gracias a tía. Cambiado, me alegro bastante de que salgas con mi hijo. Al escuchar esas palabras mi corazón comenzó a latir deprisa, sudé de manera. Extraña, sentí como perdí todo el calor de mi cuerpo, en especial los dedos, fue. Como si hubiera metido la mano en una cubeta con hielos. No. No es eso. No es como si yo hubiera elegido a Yousin, simplemente me le confesé tal y. Como me lo pidieron, no fue mi intención, es cierto que tengo la intención de confesármele de corazón dentro de poco pero. Yo no lo elegí. Quería decirlo pero no podía, solo apreté con fuerza el puño contra mi pecho. Sinobu-san al verme, inclinó la cabeza como si le pareciera extraño. Comencé a respirar lentamente. Nanami-san, ¿estás bien? Lo siento, terminé hablando de algo extraño. Sinobu-san parecía preocupada por mí, al escucharla sentí más pena, eliminé esos. Pensamientos de mi cabeza y de nuevo volví a pensar. Lo siento, lo siento, me disculpé dentro de mí con Sinobu-san. Estoy bien, yo también he cambiado al comenzar a salir con Yousin, así que. La que debería de dar las gracias soy yo. Ya veo, espero que se tomen su tiempo en este viaje. Muchas gracias. Lo siento, de nuevo volví a disculparme, también me disculpé con el papá de. Yousin que no se encuentra aquí. Cuando todo termine, me disculparé, no me. Importa lo que suceda en ese momento, así que por favor, un poco más, déjenme. ¿Seguir con esta relación un poco más, la injusta soy yo? Después de eso Sinobu-san me dijo muchas cosas lindas del pasado de Yousin. Mientras continuaba, mi autodesprecio también fue regresando poco a poco a la normalidad, aún sentía un poco de autodesprecio, pero para evitar que la diversión de todos en el viaje se viera arruinado, le puse un sello a mis sentimientos.